Bien, ahora empieza la historia de Podemos. Vamos a dejar la ballesta aquí, coger el arco. No tengo flechas de ballesta, pero tampoco me importa. Prefiero utilizar el arco para gastar las flechas que tenemos. Y ahora sí, es necesario, urgente, ir hasta la zona de la ciudad. Esta que estábamos registrando, acabar de echarle un vistazo. Y después, hostia, lo que hay ahí. Estos son los de la noche. Son los de la noche, sí. Madre mía. A ver, ¿quién es ese? ¿Es ese estar aquí, eh? Disfrutando del día. Supongo que es normal que pase esto. A ver, ya me disculparéis un segundito. Es que esto no arranca. Un segundito. De nuevo, ya están evolucionando. Obstarde lo que habían usado en la casa. De nuevo, ya vamos a ver. Obstarde lo que hay que suscribirte. paragraphs de color, ya lo había terminado. Passe el final. Te dejo esto. Gracias por ver el video.